Bajando la serra Bajando la serranía, camino a tierra caliente Se encuentra el alma bravía de un pueblo de sol ardiente Arcelia del alma mía, orgullo de aquella gente Nombre de mujer hermosa, mujer de sin par belleza De tus mujeres la rosa, de tus hombres la nobleza Por eso luces preciosas, las galas de una princesa Te voy a cantar a ti, con este sincero canto Nadie va a cantarte así, porque él no te quiere tanto Arcelia mi amor y te di, en brazos de quien más quiero Porque en ti reconocí, la novia fiel de guerrero La novia fiel de guerrero No te quedes paisano Eres flor de mariposa, corita de la nochecita Blanca, frágil y olorosa De todas las más bonitas Que el cielo azul la rebosa El carro de agua bendita Tierra caliente es el nido Donde tu nombre se mece Al ritmo del son querido Bailado hasta que amanece Y así he dejado encendido Tu amor que me pertenece Te voy a cantar a ti, con este sincero canto Nadie va a cantarte así, porque él no te quiere tanto Arcelia mi amor y te di, en brazos de quien más quiero Porque en ti reconocí, la novia fiel de guerrero 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 Gracias.